Yo elegí La Candelaria porque viene muchísimo turismo, viene muchísima gente de otros países. Y pues son los que compran. Y pues ese es el corazón de Bogotá. El mejor punto de venta y el mejor sector de Bogotá. Mi nombre es Luz Daris Garnica Rodríguez. Aquí me busco muchísima gente porque el tinto dicen que es bueno. Yo vendo dulces, vendo chicles, vendo bombones, todo lo que usted ve en la chaza. Mi nombre es Roberto Nieto. Mi emprendimiento es de artesanías y pines de colección. Los cuales yo compro, vendo, cambio, fabrico. Luis Ángel Pérez Muñoz. Vendo pinchos de res con pollo, cerdo y solo carne. Llevo 27 años trabajando en la calle. Siempre en Aroquea Candelaria. Hubieron tiempos muy difíciles. La pandemia fue una cosa que nadie la esperaba. Tuvimos muchísimos contratiempos porque no podíamos salir a trabajar. No había turismo, no había gente, no salía nadie. Entonces, ¿quién nos iba a comprar? Nadie. Nunca habíamos tenido como ese apoyo de que nos impulsaran poder profesional sus negocios, sus cosas. Pero ya, gracias a Dios, ya hemos tenido un buen apoyo y muy bueno porque aprendimos muchas cosas. Pues yo he aprendido todo y ahorita pronto terminé un curso de marketing digital. Estamos en un curso de reciclaje, que dice, aprender todo eso. Un curso de inglés con énfasis en ventas, que es lo que me hace falta aquí para entablar con los turistas. Colocar nuestros productos en las redes sociales para tener más ventas, para que la gente nos vean en otras partes. Y aprendí más que todo a valorar la calle. La verdad, me siento muy agradecido. Y trabaja uno como con más anhelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!